Hay veces que me haces perder la cara Y ya estamos de regreso en tu programa favorito de las mañanas De revista de aquí en Comercial Nos pasan muchas cosas Afortunadamente es en Comercial Lleva el momento de presentar la música en este espacio Y es que Vertiel nos acompaña el día de hoy Con su promocional Piensas en mí Que lo tenemos aquí Y lo podemos obsequiar, ¿verdad? Sí, sí, cómo no Ajá, de una vez Eso es cayendo y corriendo Bienvenido Vertiel Gracias por estar aquí Vemos que te acompaña Aquí está Crisber Crisber Lobo Ah, nada más Además, ponte el micrófono cerca Para que las personas puedan escucharte Vamos a conocerte un poquito Háblame sobre el tema Cantas y después te entrevistamos ¿Te parece? Ah, bueno, chévere, chévere, chévere Como dije Bueno, nada, el tema Piensas en mí Fue el que escogimos para Para ser el promocional de la producción discográfica En la que ya estamos trabajando Poco a poco allí Y bueno, nada Para muestro un botón Vamos a cantar un pedacito Dale, cámbale Ok Ok Todo lo que vivimos Recordarás Cada risa y cada lágrima Estoy seguro de que no podrás Borrarme de tu historia Cada abrazo y cada gesto Cada parte de tu cuerpo Cada luna y cada beso Y hasta un mensaje de texto Gritarán que estoy aquí En tu corazón Se te olvidó sacarme de tu corazón Yo no pienso mudarme Y me encontrarás en medio de sus besos Porque aunque estás con él Piensas en mí ¡Bravo! Una cosa es que quiero olvidarlo Y otra cosa es que pueda Eso es así, ¿verdad? Está bueno Muy bueno el tema ¿Estás trabajando en tu disco ya? Estamos trabajando en el disco, sí ¿Cuántos temas? Mira, estamos trabajando en 12 temas Uy, qué bueno, bien completo Vale, estamos bueno Haciendo un esfuerzo Claro, si se sacó un disco Se sacó un disco completo Esa es la idea Nosotros tenemos Hemos tenido la oportunidad En las pocas ventajas Que tiene trabajar de forma independiente De que todas las canciones Están siendo Son compuestas por mí Y producidas por mi productor Entonces hay como Bastante libertad ¡Qué romántico! Sí, vale, sí, sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Para qué negarlo? Claro, creo que eso es rico La persona romántica Tiene un punto de vista Totalmente válido en la vida Por supuesto, todos Tienen un punto válido Pero logran ser un poco Más sensibles, ¿no? Entonces esto de la hostilidad Esto de pelear Claro Aunque yo pienso que Todos tenemos un lado Unos lo tienen en exceso Otros lo tienen un poquito Pero todos tenemos Un lado romántico Un lado sensible Claro, por supuesto Lo que pasa es que Unos somos más rosadas En caso de las mujeres Algunas somos más rosadas Que otras Sí Pero bueno, es válido Todo es válido Mientras se haga con el corazón Y se haga para Sentirte bien Y por supuesto Que los demás se sientan Así es ¿Cómo llega él a...? Crisber Crisber Este, mira, bueno Él es Él es Primo De mi productor Miguel Ló Saludo de aquí Este Y nada Yo creo que De hecho Todas las personas Que conforman El equipo musical El backing De Bertiel Llegaron de forma Muy, muy casual Yo cuando Me acercaba a mi productor Que ya era pana Le presenté mis temas Y le presenté mis temas No sé qué sé yo Unos dos años Y bueno, nada Después de los dos años Nos conseguimos Y él conservaba todavía Mis maquetas Y sí Fue bien chévere Ahí es cuando yo digo Que en el tiempo de Dios Todas las cosas Pasan de manera perfecta Así es En el tiempo de Dios Aunque nos cueste comprenderlo Dios no tiene tiempo Dios lo que tiene es tiempo El que tiene tiempo es el ser humano Que siempre está pendiente del reloj Que quiere que las cosas pasen ya Que no espera Que los sueños se gesten Así es Eso pasó contigo Tal cual Tal cual Y así sigo trabajando Con disposición Y con ganas Pero con fe En que las cosas van a salir Bueno, dependiendo Estás enfocado Estás importante ¿Eres aquí en Maracay? Mira Yo soy de Caracas Nacido en Caracas Pero tengo Más de la mitad de vida Aquí en Maracay En Aragua Entonces no sé Soy una especie De caragüeño Ah, ¿dónde estabas? Porque no había venido He cantado demasiado bien Yo sé No me estaba metido Ok, no, bueno Yo creo que igual que todos los músicos Uno empieza desde temprana edad Y entonces empiezas a incursionar En unas cositas, en otras Y bueno, el día a día Y eso te va llevando A una de dos cosas O sigues en la música O de repente Te mantienes haciendo otras cosas Bajo perfil Yo participé en varios grupos Participé en varios programas Y nada Pero siempre con grupos No tú solo Sí, no, nunca hice nada Yo no sé De alguna forma Pero eso estuvo bueno Porque estuviste agarrando experiencia Para en el momento Que te tocara Enfrentar Solo el partido Sí, increíble Yo nunca pensé De ser solista No Pero bueno Se me dio la oportunidad Y aquí estamos Además que tengo solista Entre comillas Tengo un grupo Un saludo a todos mis panas Que de repente están viendo el programa Y a todas las personas Y a todas las personas que me apoyan Pero tengo un grupo de trabajo Que estamos ahí chambeando Para mis músicos Y otras personas Que están ahí apoyándome Porque el nombre es Bertiel Mira, no Bertiel, sí, sí Podrán pensar que fue algo Oye, sí Eso no me lo habían dicho Suena como un ángel Mira, no Tenemos dos abogados Discutiendo ahí A ver por qué Mi mamá y mi papá Me pusieron ese nombre Porque mi nombre Así es Sí, qué loco Así es Así es ¿Tu mamá se llama Berta? No No, nada que ver ¿Tu papá? No, nada que ver No sé No sabemos Pero suena ángel De verdad Qué bueno Qué chévere Suena muy bonita Además que Es tu nombre Sí, cuando decidimos sacar El proyecto como tal Oye, nos dijimos Mira, qué más O sea, ya te llama Bertiel Yo creo que ya no Hay mucho que hacer No, además que Es totalmente coherente Porque sigues Mantienes tu nombre Que el nombre de uno Es como Como un mantra sagrado Así es Entonces, cada vez que alguien Lo menciona Está llamando tu esencia Porque tú estás poniendo Tu esencia en la música Esto me encanta Lo vamos a obsequiar A través del 9634 Así que recuerden Enviar su mensaje de texto Es el promocional Piensas en mí Está súper bueno Y queremos saber Cómo te apoyamos Ah, bueno, nada Mira, a través de las redes sociales Sería una Gran idea Arroba Bertiel Music Por el YouTube Y de la misma forma Por el Facebook Ponen Bertiel Music Y ya ahí aparece Una página donde estamos Constantemente Y por el Twitter también Por el Twitter también Arroba Bertiel Music Ves que el hombre es coherente Todas sus cuentas son Bertiel Sí, bueno No, hay que apoyar este talento Es que era fácil Era sencillo Hay que apoyar este talento Señores, créanme Que a la vuelta de la esquina No lo vamos a conseguir Así que, pues Hace muchos años Está aquí con nosotros En la región central Y por supuesto Vas a contar con el apoyo Muchísimas gracias ¿Cuándo te tenemos En un concierto En un escenario? Mira, bueno Estamos trabajando fuerte en eso Nosotros hemos tenido Algunas presentaciones Bajo perfil En algunos locales Pero estamos trabajando ya En, bueno Lo que ya comenzamos Nuestra gira de medios Para presentar la propuesta Y, bueno Pronto estaremos ya Y Kriber va a estar contigo En toda la gira de medios A ver, Kriber Vamos a conocer Bueno, eso digo yo Bueno, aspiro No, no Bueno, aspiro a estar ahí también Siendo parte del proyecto De Bertiel Y, bueno Agradeciéndole siempre Por esta oportunidad Que me ha dado Y, bueno Ahí estamos ¿De cuándo con la guitarra? Bueno Pero la guitarra propiamente O la guitarra dentro de Bertiel No, la guitarra propiamente Eso tú dices Porque hay que reconocer Ese camino No, bueno Desde pequeño Siempre me interesó Este El instrumento Y entonces, bueno Siempre tuve el apoyo En cierta forma De mis padres Que me dieron Mi primera guitarrita Entonces Ahí comencé A dar mis primeros pasos Solo Sí, sí Ya no puedes empezar A estudiar un poco Quizás Sí, sí Después uno comienza ya Este Lo que es la parte ya Del aprendizaje Pues Porque esto también Es un aprendizaje Que ¿Y cantas también o no? No, no Todavía no Generalmente Prefiero hacerlo Por la guitarra No todos los que tocan la guitarra Cantan ¿Les gusta más Es expresarse Como punteando la guitarra? Sí, sí Prefiero expresarme Por la guitarra Por este momento Dejar que vertí el cante Y aquí también Te podemos apoyar En las redes sociales ¿Tienes redes sociales? Que quieras compartir Bueno, todavía no O sea Bueno, mi nombre es Chris Verlo Me pueden ubicar por Facebook Todavía no tengo algo así oficial Que sea parte como del proyecto ¿No das clases o los chamos de guitarra? No, no, no Todavía no Tampoco lo tienes pensado Porque tocas muy bien Más adelante Más adelante Si se da la oportunidad Nos avisas Claro que sí Que estés aquí con nosotros Que la gente pueda disfrutar Por supuesto De ese talento que tiene De verdad que sí No sé si Ok Vas a cantar otro tema Más adelante, ¿verdad? Ah, sí, sí Más adelante Claro que sí Vas a cantar otro tema Este talento no lo vamos a soltar El día de hoy Se va a quedar con nosotros Toda la mañana Porque queremos aprovechar Esa voz Y queremos aprovechar El talento pues de Chris Verlo También con la guitarra Vamos a ir a un corte comercial Al regreso Daniel va a estar en la cocina Entre sabores Con nuestro chef Elis Rangel Así que no se lo pueden perder Hay pollito En la cocina Ya venimos Cada risa y cada lágrima Estoy seguro De que no podrás Borrarme de tu historia